Música Música No quiero que nadie piense ni un segundo con ella Esa morena será mía, aunque su mamá no quiera No quiero que nadie piense ni un segundo con ella Esa morena será mía, aunque su mamá no quiera Música 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 Ya no puedo vivir en este carcuela Porque lo que tenía se llevó el río Ya no puedo vivir en este carcuela Porque lo que tenía se llevó el río Ya me voy, ya no hay dónde trabajar Ya me voy, ya me voy, para el oriente a trabajar Ecuador Bomba Un saludo para Perú, Colombia, Bolivia Te dejó mi corazón carcuela lindo Te juro que olvidarte yo no podría Tu nombre llegó grabando en mi casa